¡Au! Sí, es agua nieve. Mira, ¿ves? ¡Oh, es granizo! ¡Es granizo! ¡Eli! ¡Es granizo! ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Es granizo, güey! ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡Ahorita vamos a meter su planta! ¡Es granizo, Ángel! ¡Ya se está quitando! ¡Rocky! ¡Rocky, no tienes frío! ¡Más! ¡Vente! ¡Ay, se fue! ¡Ángel! ¡Luna! ¡Se fue con Luna! ¡Ahorita no hay... ¡Se fue con Luna! ¡Sí! ¡Se fue con Rocky! ¿Por qué? ¡Porque Rocky se fue! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Están locos! ¡Oh, my God! ¡Ya dejó de... ¡Ahorita! ¡Mira! ¡Métete! ¡Caramelo! ¡Adentro! ¡Ah, bueno! ¡Ahí te vas a morir de frío! ¡Métete! ¡Caramelo! ¡Métete, que está frío! ¡No! ¡No! ¡Si sientes que lo vas a perseguir! ¡Se va! ¡Ahorita se va a meter solito! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Pero mira! ¡Granicito era! ¡Mira! ¡Hielito! ¡Hielito! ¡Como no eran bolitas, Uri! ¡Mira! ¡Y ahora ya viene la nieve! ¡Mira cómo se siente! ¡Mira cómo se siente! ¡Ves! ¡Pero era como granicito! ¡Se oía así! ¡No! ¡Ese, mami! ¡Ahorita sí! ¡Ya son plumitas! ¡Pero eran... ¡Mira! ¡Qué rico! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aprepararla! ¡Y yo qué rico! ¡Mira! ¡El hielito! ¡Mira! ¿Ves? Eran bolitas. Todo lo blanco. ¡Ay! ¡En su pelo! ¡Mira! ¡En mi pelo! ¡Se nota! ¡A ver! ¡Ay, sí! ¡Me la va a grabar mi cabeza! ¡Sí, pero ya viene otra vez!